La Biblia dice sobre el profeta Daniel Daniel capítulo 1 versículo 20 El ejemplo de la vida del profeta Daniel y sus compañeros Es la muestra de la diferencia que puede llegar a notarse entre una persona de excelencia Que honra a Dios con su vida y otra que lo rechaza Los conocimientos, dones y sabiduría de Daniel provenían de una fuente divina El relato nos cuenta que los mismos hechiceros reconocieron que en Daniel había un espíritu diferente Si trabajas dentro de una empresa u organización de cualquier tipo Y quieres diferenciarte en las actividades que realizas Debes alcanzar y desarrollar un espíritu de excelencia Esforzándote en ser cada día mejor Solicitar la ayuda de Dios y obedecer su palabra De esta manera, tarde o temprano, el favor de Dios brillará sobre ti en todo lo que hagas Hagamos esta oración Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo Para que tus dones, conocimientos y sabiduría fluyan a través de mí Declaro que seré un canal de bendición con aquellos dones que me has dado Y me esforzaré en ser cada día mejor En el nombre de Jesús, Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Ahora dejaremos un espacio de música instrumental Para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!